Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Gales. De 15 días a un mes me enteré. No es cierto lo que dice el presidente, como desafortunadamente suele ser el caso en las mañaneras y como verán va a ser la, las y los ciudadanos los que van a elegir al responsable del Frente Amplio por México. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero hoy anunciamos que establecemos otra pausa en nuestra participación en el comité de los trabajos del comité organizador. La crema innata, diría yo, la densidad política de nuestro partido, el PRD. Ay, por favor, Julián, somos tres, ni al caso. Para decirte que vamos contigo. Para que encabezes, decía, la construcción del Frente Amplio por México. Hoy vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. Unas minutos más tarde. Hoy anuncio que le doy a Xochitl Gales mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Gané la apuesta. No vayan a decirle que no sabía yo de lo que se trataba.